A ver antes, el video es el que subo Es igual, le pegas después cuando subo Ten cuidado Tommy que te dan a ti, eh Pero es que no vayas, no quiero Y si, te hispano Pero ahí se necesitamos que no vayas esto, eh Y si, te hispano Y como me, me alegra Pero no me apie por cada razón Y si, te hispano Uy, por el hecho de que no vayas esto, mi amor Y si, te hispano Y si, te has dicho que tú me perdas Y si, te has visto a todo lo que dejamos Pero yo no me importa, ¿cómo te quedas? ¿Cuándo te hizo el problema? ¿Cuándo te hizo que me sacó el problema? ¿Cuándo te hizo que me acépte? Si, te has dado que me acépte ¿Cuándo te hizo que me acépte? Viene Terry Pesce, viene Terry Pesce, viene Terry Pesce, viene Terry Pesce, viene Terry Pesce. Es guay, eso es algo. Pero lo sé, pero lo estoy diciendo que viene a eso. ¿Me agarré? Me agarré. No, 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 no. Esto es balasco, no balasco. No, 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 no. Claro, 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 todo el mundo ha subido. ¿Vas a romper de ti, eh? ¿Ves? ¿Ves? O eso, perdón. Estoy rompiendo la torreca, estoy rompiendo la torreca. ¿Ves? Voy ahora, voy. ¿Qué, qué, qué, qué torreca a la izquierda? ¡Hala! ¡Hala, a ver! ¡Chao, me invito! Hay una teca ya al final. Hay una teca ya al final. Hay una teca ya al final. Eh, sí que es verdad que está guapa él, ¿no? Sí que es verdad, eh. Son re pan, boludo. ¡Oh, no! ¡Tú! Me ha matado a un juego lleno de skins, ¿ah? ¡Oh, de esqueleto! No. 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 Igual necesito bajarme yo, eh. Necesito totalmente. Me quito así conmigo. Por ejemplo. ¿Me puedo bajar, no, ya? ¿Me cambiar algo? No. Acá está todo el mundo duelo. Acá está todo el luz de la pea, hola, oh, oh, qué lindo PDS, 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 a tu izquierda, a tu izquierda No, 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 que a la izquierda hay tex, porque la rompo Hay una, hay una atrás de una de ahí, pero no puedo partir Lo quiero, a tu izquierda, pero he dormido dentro de la Estás aquí, está peral de mi, ya está Tomi, deja ¿Vocató usted? ¿Hola? ¿No se metió ahora ahí? ¿Cuándo está ahí más dura? Sí, no se metió ahora ahí No, 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 no Lo que sí tienen son back, 326 back Para, para Necesito bajarme o muero, si no quiero morir Queda mucho Ahí está ¿Puedo bajarme, no? No, espera, espera Queda conmigo Ok, guacho, también, ok Bien, bien, bien No, 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 no ¿Guardaste el clip ese? Sí, 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 yo te voy a guardar, yo te voy a guardar, sí, guardar cada dos minutos, literal Pero cuidado, cuidado que te ayusta, cuidado ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? No, 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 no ¿Qué es lo que me gustó? ¿Quién es lo que te ayúda? Vamos a cerrar Gordo, en el mismo lugar como el camasher, gordito Roto, roto un frenador, eh Roto, roto, rota Les puedo decir ni el palco, les puedo decir ni el palco Les puedo decir, les puedo decir Ya lo sé, ya lo sé, me estoy yendo, me estoy yendo Lo sé, lo sé, lo sé Apagó el cine, apagó el cine, apagó el cine ¡Sale, dale! Acá, el tab por arriba, acá, ah, lo veo, lo veo, lo veo Ahí, ahí 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 está, está rota, rota ¡Muente, muente, 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 muente! Ahí más C, ¿qué? A la derecha Ahí más C, ¿qué? No puedo ver el tablet No voy a ver No puedo ver el tablet Vale, vale, vale Vale, vale Vale, rompé, rompé Rompadlo No, prueba, creo que es nudo, ¿eh? El del Stego, el del Stego intenta interromper el Jenny ¿Dónde está el Jenny? ¿Dónde está el Jenny? ¿Dónde está el Jenny? Espera, rompela, ¿no? ¿Rompe el PIDA de la Mera? Quédate PDS, PDS, quita PDS, quita No, no sé ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi...! Quitarse Quítate PDS, PDS, quita Vale Quédate, quédate, quédate Tranquilo, ¿deje, ojo? Tranquilo, ¿deje? Ahí te apetece ¿Sí? No puede, no puede ¡Vamos, chavos! No tengo pena, por eso. Tres días, tres putas. ¡Hijo, mi vida! Sí, pero y esta chiquita, frisbosa. ¿Vamos, chavos, chavos? ¿When you see you when you fall asleep and never to touch and never to keep cause you loved her too much and you dive too deep? ¡Oh, tú no púntate lo púntate, ¿verdad? ¡Está muy bien, eh! ¡Cincio que no debe ver las llamadas! ¡Oh, qué hija de puta! ¡Para, matéria no hay en el quinta y no hay en el quinto todo! ¡Nos vemos acá! ¡Zahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!